El señor de los cintos de los mochis Usted no se preocupe señor, lo va a ver la gente Y quien lo esté escuchando, nomás lo va a escuchar Corbatas Pantalones Quiero que usted pasara Correra, camisas Bandos Corbatas Bandos Luzas Pantalones Bandos Corbatas Es un güey Es un güey que es famoso Uno debería ser famoso por la hueva Con la que dicen las cosas Digo, con todo respeto al señor Debe ser un señor serio y lo hace muy a la antigua Pero chifla al final Chifla la S Cintos Pantalones Pantalones Corbatas Y después me enseñaste que le entregaron un reconocimiento Acuérdate, los mochis es un lugar güey donde hay mucha celebridad Hay mucho Celebridad local Hay mucho personaje Lo que me estabas diciendo al inicio del episodio mientras me mostrabas Internacional Ajá Cintos Que se cuentan Pero ¿Cuáles son las anécdotas que se cuentan? Hoy güey Un día yo estaba caminando Por el centro Y escuché un señor que decía Cinturones Y seguí con mi día O sea ¿Cuáles son las anécdotas que se cuentan? Güey, cuando cerrabas Armar unas pedotas Cerrados Hemos cerrados Se juntaban los morrillos a ir a buscarlo ¿No? Vamos a buscar el de los cintos Ahora sí Ya cerramos Entonces el señor de los cintos se armaba un desmadrote Pero aparte de él no sabes si es como Como no sé güey Es como Parece una tortuga Miyagi Sí Es el Miyagi de los cintos Vamos a ver qué más dicen después de las anécdotas En este tiempo Hay que destacar Sus más de 60 años De constante disciplina De trabajo y de honestidad Felicidades Don Luis Santana Tolentino ¿Cómo se llama? Felicidades Don Luis Santana Tolentino ¿Qué fue eso güey? Como nombre de mafioso Don Luis Santana Tolentino Reciban al padrino Ok Luis Santana Tolentino ¿Cómo? Luis Santana Tolentino Tolentino Ok Se les ha reconocido que trabajó muchos años vendiendo cintos Pero pues O sea También así hay un chingo de gente No paga impuestos No paga impuestos Nunca Nunca los pago Madre de los cintos O sea fíjate La ciudad lo reconoce por vender cintos Pero el padre es un comerciante informático Imagínate Que reconociamos a los comerciantes Que reconociamos Al vato que te vende en el centro Un cantiflas que giras de abajo de una la Y se mueve así güey Y se sacó de así Oiga y este doctor No hay déjelo El esmero dice Lo vamos a premiar por su esmero A ver que más A ver que más le dicen Está cagado que no Como que no muestra expresión Sí no Es como Es una tortuga viviente Que diga Que diga Le dicen Como ya está hasta la madre Dice Que digan Cintos Con permiso Ya me voy a mi casa Ya déjenme en paz Desde que se volvió a mirar La gente no Deja de grabarme Diga cintos Diga cintos